Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el primer prototipo del Ferrari Daytona será subastado precisamente por R.M. Sotheby's y bueno, como sabemos es un coche Ferrari único, un verdadero unicornio que estuvo expuesto precisamente en el Museo Ferrari que está precisamente en su planta de producción principal y en su cuartel general en Maranello y que seguramente va a alcanzar un precio de muchas cifras y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, como sabemos el 275 GTB4 es uno de los automóviles más bonitos que existió y fue un verdadero éxito para la marca Ferrari pero la aparición del Lamborghini Miura con su rompedor diseño, obra de Marcelo Gandini y su arquitectura de profulsor central llevó a los coches deportivos de aquella época a otro nivel y bueno, Ferrari debía ofrecer algo realmente espectacular para sustituir al 275 GTB4 para poder hacerle frente a la marca Lamborghini bueno, en Ferrari decidieron continuar con su arquitectura de profulsión tipo B12 delantero que era lo que sabían hacer bastante bien y se pusieron a trabajar en el sucesor de este mismo modelo y bueno, el primer prototipo que se construyó es este que ahora sale a subasta su chasis, el número 10287, construido con acero tubular es del mismo tipo en el que se utilizó para el modelo 275 GTB4 con una distancia entre ejes que tiene 2400 milímetros la misma que tenían los modelos 275 GTB y 365 GTB el futuro modelo Daytona en aquel entonces y bueno, bajo el inmenso capó frontal existe un nuevo bloque que no llevaba ningún otro modelo Ferrari Ciudad y bueno, posee 3 válvulas por cilindro en lugar de las 4 habituales en aquel entonces dos de admisión y una de escape bujías gemelas por cilindro y seis carburadores marca Weber y bueno, este profulsor está basado en el de un 330 GT pero teniendo 4380 centímetros cúbicos y bueno, pero este bloque completamente rediseñado posee similitudes con los profulsores con los motores utilizados en los prototipos de carrera 330 P4 el automóvil de competición que ganó numerosas competencias y un lugar privilegiado en los libros de historia del automovilismo y bueno, en cuanto a su diseño y si se fija detenidamente el morro continúa siendo el mismo estilo del modelo 275 GTB4 con su faro redondo y el capó con un ligero agultamiento central y bueno, el perfil es casi idéntico al estilo definitivo del modelo 365 GTB4 Daytona una silueta que a Enzo Ferrari parece que era lo que más le agradaba y bueno, para muchos el morro este prototipo posee bastante parecido con el Jaguar E-Type un automóvil cuyo diseño admiraba especialmente Enzo Ferrari y bueno la parte frontal definitiva de este Daytona fue completamente distinta y mucho más rectilíneo y avanzado y bueno a principios del año 1967 este prototipo ya estaba terminado y empezaron las exhaustivas pruebas en el circuito precisamente de Modena y bueno cabe recalcar que se construyeron otros cinco prototipos previo al modelo Daytona definitivo pero este chasis número 10287 fue el primero por lo que posee un valor bastante especial y bueno después de las pruebas se matriculó en Roma en mayo del año 1968 fue cedido por el mismísimo Enzo Ferrari al conde Vicencio Vicenzo Valestrieri mientras que mientras llegaba su modelo 365 GTB4 a partir de ese entonces este vehículo pasó por numerosos dueños en Europa antes de dar el salto a Estados Unidos y bueno en 2003 fue adquirido por su actual dueño y regresó a Europa en un estado completamente lamentable se somete a un proceso de restauración completo precisamente en Holanda o sea Países Bajos y a partir de ese momento participó en una serie escogido y selecto evento incluso estuvo expuesto en el museo Ferrari precisamente Maranello entre los años 1015 y 1016 desde su última actualización que le permitió obtener la certificación Ferrari Classique solo recorrió solo recorrió mil kilómetros y su estado es completamente excepcional y bueno cualquier coleccionista de de coches Ferrari si de hecho yo algún día quisiera yo algún día quisiera tener una colección de Ferraris si fuera millonario bueno estaría encantado con esta pieza que se va a subastar el próximo día 22 de mayo en en la empresa Arremsote y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao